Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del GTA V donde quiero hacer buenas carreras por ganar dinero, no tengo mucho dinero voy a aprovechar de ir hasta la... donde está mi... mi empresa de drogaina a ver si me ha dado algo, pero no dudo no dudo, este voy a ir por abajo mientras busco también otros coches y veo si hago una carrerita primero vamos a la empresa a ver es que me quiero comprar otro coche, pero una más a bajar si yo, culpable permiso para no darme la señorita he tenido que chocarme un poco bueno, vamos a buscar la empresa de de drogaina, a ver cuánto me está dando ahora bueno, es decir que estoy... bueno, estoy mía hacia la empresa de drogaina es decir que este juego lo tengo también en PC, lo estoy jugando en Playstation 4 lo he vuelto a instalar en PC porque ahora sí me va bastante bien en PC, pero el problema que tengo en PC chicos, es que no se vincula con este no tiene nada que ver tengo menos dinero que aquí el personaje es diferente no sé por qué no puedo hacerlo igual y bueno, lo estoy jugando en Play que no me molesta tampoco en Play está bastante bien como veis los gráficos son buenos y bueno, eso quiero comentaros eso que me hubiese gustado ver me hubiese gustado ver jugado en PC también pero si no se puede, no se puede me estoy dirigiendo como dije, hacia la empresa de drogaina este coche ya lo tengo un poquito maltratado he estado chocando un poco y y bueno, robar coche para hacer dinero necesito hacer mucho dinero estoy diciendo muy poco la empresa de drogaina pues gracias a que Juliano me ayudó lo podéis ver en gameplays anteriores pues hemos hecho algo de dinero si no, pues estuviese muy parado yo creo que las carreras me pueden ayudar mucho soy una persona que no he hecho ningún tipo de hack ni nada y tengo el dinero que tengo trabajadito legalmente lo podéis ver ah, es mi gameplay y todo venga el teléfono no me importa si digo así un poco maldito en todos modos hay solo una cosa que un operador como tú necesita ahora mismo y eso es la protección de la droga bueno gente, vamos a iniciar en la carrera yo voy a ponerme no me gusta negro o sea, si me gusta negro pero con este coche así me llama la atención fucsia bueno este, mira este que parece casco no, sin casco perfecto confirmamos continuamos y listo para jugar yo estoy listo para jugar perfecto vamos a ver como se me da señores, ya sabes como es este es una típica carrera de cochecitos lentos y te puedes meter en el agua o se mete en el agua mejor dicho vamos a ver que tal se me está gente bueno, por lo menos llegar al podio quisiera vamos, vamos rebufo se puede oh no Alex, no no, no, no ya empezamos ya empezamos a perder posiciones por ese error vamos vamos no, esto se mueve eso me permite a mi alcanzar recuperar algunas posiciones que he perdido por tonto menos mal que son dos vueltas que pena voy de 12 hoy ha salido muy bien viene que este juego se me da muy bien ajá el tente recto vale y aquí ellos se fue uno se fue dos he pasado se fue uno para abajo y he pasado a otros vale voy de noveno nosotros están lejos bastante lejos vamos a ver si nos podríamos alcanzar turbo lo tenemos vamos bien 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 vamos no pises eso este se mueve aquí se quedó alguno bien ese se frenó un poco eso es bueno vamos tengo que tener cuidado porque me pueden tirar para abajo y esta gente son muy rencorosos mira mira casi me toca 8 vamos vamos si no te he pasado ahí te paso luego no te preocupes no te preocupes don't worry por dentro bien y el otro vamos Alex si recupero estas posiciones y llego del podio señores va a ser una tremenda remontada buenísima vamos vale no estamos tan lejos bien uy se han dado entre ellos bien bien se están dando entre ellos esta vez no me voy a equivocar mira que bien salí han salido muy muy bien ok ok este se está moviendo vamos para acá vamos a quinto lugar el que va a ir primero debe estar bastante lejos porque no lo si lo veo en el mapa pero ahí está vamos vamos vale vamos fuera arriba bien 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 cuidado ajá lo tiré lo siento lo siento no quise tirarlo de verdad que no me gusta que me lo regan a mí pero es que se me ha ido de verdad lo digo en serio no soy desespiro soy vengativo si me hacen algo malo pero si yo no lo he hecho pues de verdad que lo siento ya estoy de podium señores una remontada increíble increíble para haberme quedado casi de último ya lo habéis visto y es una muy buena carrera ahora no no me pases me pasó pero sigo estando en podium que es importante a ver si este se queda no tiene pinta de quedarse no tiene pinta de quedarse pero me está zigzagueando para que yo no lo pase buscamos el rebufo y por dentro y me pasa otra vez bueno no pasa nada estamos allí estamos allí señores esta curva la he aprovechado a tope venga Alex creo que estamos llegando señores recuperar para mí el segundo lugar ha sido un fabuloso uy me lo van a quitar me lo van a quitar me lo van a quitar hijo de puta oh veis lo que digo que la gente es sucia sucios no importa no importa pero la remontada ha sido muy buena la remontada ha sido muy buena soñé con el podium también yo debí haberlo dejado pasar y no pelear pero bueno ya me sirve de experiencia ocho y bueno por lo menos por lo menos no llegué de último y me llevo un dinerito y me llevo un dinerito así que está el marcador aquí y me gano 3.500 mira no está mal primer lugar que se lleva 22.000 ay que pena bueno vamos a ver que se nota con esta carrera que es la de RocketVoltik vamos a ver que tal se nota señores vamos a salir de séptimo y a ver si podemos entrar en el podium tengo varias carreras sin entrar en podium la anterior me dejó un buen sabor de boca me hubiese gustado haber llegado pero bueno estuve cerca llegué a tocar el podium de alguna manera ya sé que no los puedo tocar porque si los toco y algo en contacto pues damos giros sobre nosotros mismos pero vamos de cuarto son dos vueltas vamos a que tal se nota chicos bien bien un aterrizaje casi perfecto casi perfecto he dicho casi perfecto se me ha ido mucho el coche increíble increíble pensé que estaba muy bien el aterrizaje no para tanto sexto lugar son dos vueltas así que bueno me da tiempo me da tiempo hay que estar atento de las curvas que no sean muy vamos a tope que es recta vamos a tope ahora es subida fuerte 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 bien bien no veo no veo vamos a ver como caemos chicos espero caer bien esta vez bien casi perfecto estamos de quinto quisiera estar en el mi meta es estar en el podium y si no pues por lo menos está entre los primeros cinco queda un buen dinerito atrás tengo a alguien creo no muy cerca pero hay alguien vamos de cuarto ya alguien se ha suicidado vamos 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 aquí es un riesgo porque no ves nada bien y aquí es una subida vamos de tercero pero están un poco retirados de mi vamos a ver si los alcanzo por lo menos tenerlos cerca por lo menos tenerlos cerca esta caída me dolió la vez pasada caí muy mal así que esta vez perfecto vamos vamos tengo uno muy pegado atrás que si me toca vamos a girar los dos me ha dejado un poco y creo que chocó creo que chocó porque estaba muy pegado ahí me abrí mucho 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 vuelta dos uy el de adelante giró ¿lo veis? mira este ¿dónde vas? quiere chocarme ¿por qué se chocó? menos mal porque si me venía a buscar vamos por lo menos vamos de tercero que es una meta que yo tenía estar en el podium he terminado así claro porque a veces no termino así miedo me da estas caídas bien lo hemos hecho muy bien esta curva casi perfecta si viene una recta pare más turbo perfecto lo que quiero aunque llegue el tercero es que no me alcance el detrás eso para mí es primordial esto es una recta así que voy a tope es una recta lo tengo muy cerca ¿veis? si él se equivoca lo paso si él se equivoca lo paso cuidado aquí vale cuidado aquí vale mira si me equivoco yo también pero bien vamos a ver que a tope espero no cometer errores vamos tengo mucho miedo que me gustaría míralo ah no ese me pasó donde me lo sé yo no vi ese donde me cayó ese no 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 aquí está aquí está para allá desgraciado bueno me gustaría llegar aunque sea de de quinto vale si es tercero mejor increíble ¿cómo me ha pasado este? ¿dónde viene? vamos ¿dónde me pasó? no me quisiera saber ¿cómo está más? dos, tres dos, tres de los cuatro delanteros ahí ¿cómo me pasó este? vamos vamos de cuarto bueno yo quería el podium pero si es menos de quinto era mejor vamos lo que me ha pasado me ha pasado este me ha pasado el primer lugar si bien bien lo ha sido a propósito de verdad que me parece el lugar que bueno que bueno señores que nos ha parecido que bueno no me lo creo ni yo bueno bueno gente lo dejo hasta aquí espero que lo hayáis disfrutado dale like si te ha gustado coméntalo y compártelo para que cualquier otra persona disfrute lo que tú y yo hemos disfrutado chao gente te dejo un poco con la repetición y compártelo Gracias por ver el video.